Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross, a un nuevo vídeo de Sumos Y estamos aquí con el carro Y con la maravillosa gente de Twitch que nos está viendo A todos nosotros, así que muchas, muchas Gracias, si no os pasáis por los directos tenéis En la descripción de mis vídeos, el Twitch de mi canal O sea, mi canal de Twitch y en la descripción de los vídeos De Carri, el canal de Twitch de Carri Obviamente, pasaos por los directos gente, que es donde Más nos divertimos, así que Vamos a darle caña, hemos tirado los primeros 300 diamantes, bueno, 300 300, ¿cuántas Sumos son esas? ¿10 Sumos? ¿Son 10? ¿Cuántos son? No sé multiplicar, son 10 multis Hemos tirado los primeros 10 multis Gente, en el canal De Carri, obviamente tendréis el vídeo en la descripción Aunque imagino que ya lo habéis visto absolutamente todos Y aquí vamos a tener los siguientes 300 Finalmente, cada uno Sufrirá por separado, pero Al igual que hemos hecho en el vídeo anterior Vamos a hacer el primer Multi en conjunto, luego iremos 1, 1, 1, 1 Y el último también en conjunto, de momento No voy a hacer spoiler por si acaso Pero no ha ocurrido Mucha magia, no ha ocurrido mucha magia Pero bueno, Carri No nos han bendecido Vamos para allá Tírale, tírale, tírale Los dos juntitos este Vamos para allá El primero siempre El primero siempre los dos juntitos Tienes 1.210 Sí, la verdad es que No sé, es que en los últimos banners Tú has tirado muchísimo Pero muchísimo Yo me he relajado un poco Vale, tenemos un huizol Ahí has empezado el vídeo Tu mambo Sí, a ver En mi parte me toca a mí En la anterior Cuidado En la anterior ibas ganando tú bastante A ver, yo llevo dos escanores ya Nos gana Pero él no sabe que tenemos Al señor este del hacha Cruelzán Familia hoy se come Otro, otro Otro Me liodas los veinos Por favor Espero que en tu casa No tengas a nadie durmiendo No, por suerte no Ahí tenemos los dos El último Tenemos por ahí entre medias Uno La increíble cifra de una Porque se va a sacar una Correcto De momento vamos Cero de cero Los dos Bueno, pero de momento ninguna Ah, esta Perfecto A ver, lo aceptamos ¡Pum! Bueno, el azul Perfecto Seis de seis Seis de seis Seis de seis Y esquipea A mí me salió Está bien Está bastante bien O el dupe O el dupe Nada mal Bueno, Gary Dale tú ¿Empieza tú? ¿Empiezo yo? Dale tú Dale tú Es tu vídeo Es tu vídeo Dale Parece un skinifollas Saludos de parte de infierno El puto infierno Créeme Bueno, te lo cuento luego Bueno, esquipea Esquipea a mí me salió Esquipea a mí me salió Dale para allá Gente, infierno ha vuelto Joder Tenemos cerdito Espada de lis Pecadito Cuidado, eh Aquí está el idiosa Más claro el agua Espada de furganta Espada de lis Hawk La putada es el pecado Sí Eso es una putada Ya menos que ocurre A ver si hay bastantes SRs Y nos quitamos el pull A ver si sale algún pecadito Entre medias Estaría bastante bien Eso es una putada Porque puede salir del dupe De long pain Y así hacemos la parejita No, pero es lo que dices A la larga Nos vendrá bien Poco a poco Sotupe siempre nos viene bien ¡Hostia puta! La lluvia dorada, chaval Yo creo que algún pecado tendrás Vamos Raro sería Pues de momento no, eh Ahí está Ahí está el pecado Vale, falta Hawk Falta Hawk Cuidado Cuidado con Hawk Cuidado con Hawk Hawk, Hawk, Hawk Cuidado, eh Cuidado Que la tenemos aquí Se viene Se viene ¡Let's go! No sé si ponerme triste o feliz ¡Aaaaaaah! ¿Pero y eso qué es? Va a subir mi madre A pegarme una hostia De por qué grito ¡Aaaaaaah! No voy a hablar contigo En el resto del vídeo ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! No, no, bloquealos Sí, sí No os preocupéis Ya me encargo yo Ya me encargo yo No os preocupéis ¡Pero qué haces! ¡Espérate! ¡Que ya haces! ¡Vale, vale, 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 vale ¡Que voy a sacar yo un aquí ¡Gilipollas! ¡Dice infierno que le desvane! ¡Que no quiero! ¡Que es muy pesado! ¡Que no le desvaneo! ¡Dos! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Doble liviosa también! Sería muy bonito, eh Pero no va a ocurrir La edad de los cazos termina El tiempo del carro ha llegado ¡Dámela! ¡Me cago en tu puta! Bueno, uno más A ver, uno más Y te voy a comprar una liviosa Cuando venga el king ¡Los putos enanos cabezones de mierda! ¡Los, los bros! ¡Joder, gente! ¡Qué triste! ¡Tírale ahí! ¡Gachapón! ¡Saca el tarjetón al gachapón! ¡Esquipea! ¡A mí me salió! ¡Esquipea! ¡A mí me salió! ¡Esquipea! ¡A mí me salió! ¡Esquipea! ¡Esquipea! ¡Me cago en la puta! Pues nada, seguimos ¡Dale! Te toca 4-20, sí Te toca la siguiente Joder, macho El puto los 20 Y este tío no para de sacar Otra vez lo va a volver a hacer Lo va a volver a hacer Lo va a volver a hacer Y estoy muy enfadado Muy enfadado A ver, escúchame ¿Te recuerdas que yo tiré 1.200 en el banner de cop? No, 1.260 en el banner de cop ¡Me tiré más de... Al final terminé la rotación En el banner de cop Gilipollas por mi parte, supongo ¿La primera o la segunda? La primera, la primera ¿Te salió todo? Pues imagínate Correcto Vale Hay un fakeout muy rico Va a sacar otra, tío Va a sacar otra Yo no tengo ninguna Yo solo tengo enanos cabezones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está el fakeout Otra no, por favor Otra no Otro pájaro no, eh Zaratras Zaratras, bueno Está bien, está bien Te recuerdo que estampamos en su banner Un día en su casa Dijo ¡Hostia! Le tiramos Es que no tengo fallo Tírale Dos minutos después Oye, Kaze, estoy tirando yo también No, no, no Fue como Mira, por lo menos me ha salido ¡Oh! Full counter, perfecto Por lo menos me ha salido ¿Y por cuánto has tirado? Cuatro multis Tó callao En una esquina de la habitación Tó callao tirando multis De verdad Al final termine la rotación Porque me salieron todo vacíos Y el último asegurado Y me salió el Zaratras Dámelo, va Dámelo Dámela Una Solo pido una No pido dos Yo no soy tan avaricioso Solo pido una De verdad Solo pido una Estamos teniendo bastante suerte Con los SSRs Al menos En las últimas tandas O sea que no me puedo quejar Pero Dame una ya Ya te va tocando No me quiero el del banner Uno de seis Por favor Hombre, no se ha agradecido Claro, está feo Está feo Otro Renocachi Me cago en tu puta madre Aquí peo A mí me salió Está feo Está feo, gente Está feo Continúa, carro A ver, yo creo que una Me saldrá en la mitad Del banner que queda Porque queda La mitad del banner Que son novecientas tiradas Sesenta diamantes El higot Igual el juego No quiere que venda la cuenta Igual no Igual no Dice la leyenda Dice la leyenda Que si bloqueas a carry Funcionará Vale A lo mejor no, eh ¿Cómo se bloquea gente? Que yo no tengo experiencia en esto ¿Uno? Bueno, no tenía Ha salido uno La has desgastado En el Otro Celdris ¿Qué le pasa? Los señores de los cabezones Cinco de seis Creo que está ya Joder, chaval Qué bien me lo voy a pasar Pues Kioquines Pregunta que si ha salido algo Carry, contéstale tú Que a mí me entra la risa Eh, no Gracias De momento llevamos ¿Cuánto? ¿Cuatrocientos cincuenta? No, cuatrocientos No, cuatrocientos ochenta Y ha salido una lidiosa Que es la que sale ahí ¡Ojo! SR otro No te desanimes loco Que esos dupes te suben la look Al noventa y nueve Gente que el Blazing revive El decimosexto renacer del Blazing Vamos para allá Vamos, dame un fake out Que los fake out me gustan No creo que hay un fake out Dice infierno que merece una oportunidad Eh, muchas gracias Raúl Por esa suscripción Puta infierno Llevas seiscientos y nada Grande el Blazing Se viene de Diddy ¡Callaos! No te desanimes Que es el cumple del Dorito Hoy No me jodas No, es el del Bartra Coño, siempre a la celebración Del cumpleaños del rey Pero porque no hablan Del que importa realmente Que es el tapado Mira, aliviosa No más de dos No carries para allá Ya mete kudasa En carry Ya mete kudasa Por favor Si me Si le desbloqueas Sale el idiosa Que no le he bloqueado Gente Igual ha sido self-fight Vale, animación de SR Empatamos SR por lo pronto Esquipea El idiosa Pero eso Hay un fake out No hay un fake out Por nada Lluvia dorada Maravilloso ¿Cuántos SSR lleváis? La verdad es que vamos bastantes Llevamos bastantes Otro De hecho aquí hay otro Una rama Skip Aquí no ha salido Oh no Dicen que en Baizel El doro Pide torta O sea que Que te pide Que le calientes la cara No, no hay doritos En este No, no hay doritos Hace mucho Hace mucho Que no Que no sale No me sale un dorito Tío Me pone triste La verdad Pero me pone triste Yo le echo de menos Y de hecho En este banner No hay ni doritos Ni monspitos Y me duele Bueno gente Os recomiendo Que os metáis aquí Porque es el streaming Dual con el Cafe ¿Agradecido? Ahí tenemos uno Al final Al final Quedan Quedan unos cuantos En dos semanas Kingalitas Tal cual No os preocupéis En dos semanas Kingalitas No, pero En una semana Dos semanas Viene la película Seguramente Bueno, la película No me puede sudar Más la poña Ya, bueno Aparte de eso Es una Nada Los personajes Solo 6 BL Y para usarla En el Gilbos Fin O sea, es su única utilidad Pero Pero eso La película Está Está ambientada En el cumpleaños De Bartra Bueno Los Bane 10 de 6 Sí, voy por el camino Voy por el camino 510 La película Está ambientada En el cumpleaños De Bartra De hecho Esa es la Escusa que tienen Para irse al reino De los cielos Entonces quizás No la traen Los personajes Son totalmente Irrelevantes Blue Count Y Y nada Simplemente Pues eso Nos van a dar Bastantes diamantes En esa historia Bastantes diamantes Agradecido ¿Has visto el Naruto Sasuke Dual de Blazing Bass? Sí Y entre comillas Podría decir que no me importa mucho Porque no quiero tirar Abanes de PvP Pero me alegro de que Haya algo Interesante En último tiempo Pero bueno Vamos para allá Fake out El único fake out Escúchame ¿Cuál será el fake out de ahí? ¿Quién será? ¡Qué dorado! Que yo sepa no Creo que ha sido Ramita Es este ¡Qué sorpresa! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué bonito el multi! ¡Por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el multi! Casi Elizabeth Se parece un poco Bueno Se la quería chiscar Es verdad No me había salido Estarosa aún Agradecido Me ha salido En el de los 300 ¿Tiro a la idiosa? Sí A ver qué dice Habla un N Busquera Va Dámelo Dámela Dame una Dame una Espada de Liz Esquipe a mí me salió ¿Qué sacaste hasta ahora? Carroña he sacado Carroña He sacado ¿Hago un esquipe a mí me salió? ¿O qué pasa? Yo lo haría Siempre merece la pena Bueno No ha ocurrido Se viene el último multi Gary Vamos a tirarlo juntitos Vamos allá Yo creo que ya va tocando Yo creo que ya va tocando Tenemos un cerdito Tenemos espada rota Yo tengo la rama La rama del poder ¿Qué pasa Lucho? ¿Cómo vas? ¡Full counter! Me ha ganado Me ha ganado Hijo puta Demonio Hijo puta Me ha ganado Házale ahí Agachapón Házale ahí Agachapón Tarjetón Agachapón Dáselo Por favor Dame una Tío Que había cerdo Había cerdo Dámelo Dámelo ¿Dos? Mucho Mucho cerdos Ahí ahí veo yo Muchos cerdos Veo yo El primero en la frente ¡Me cago en la puta! Sumimasen ¡Cállate! Hombre Te dice lo siento Por lo menos Sí, la verdad que sí Mira, otro Por si faltaba A ver ¿Eh? ¡Vale! ¡Vale! Contento Contento ¿Cobramos la recompensa De las distintas? Contento Tres Dos Uno Dale ¿Otro Celdris? Pásamelo Joder Bueno, gente Hasta aquí El vídeo de Summons Ha sido muy divertido Grabar con Con mi querido amigo Carro La verdad es que ha salido Bastante más beneficiado De lo que he salido yo Pero bueno Aún no se pierde la esperanza Y el objetivo sería sacar Al menos una más En estos 300 diamantes Que quedan Pero hasta aquí la aventura Con el carro Un placer como siempre Tenerte por aquí Carro enfurecido Como siempre Tendréis su canal Sí, sobre todo la tuya ¡Gilipollas! Como siempre tendréis su canal En la descripción Y nada más Muchas gracias por el nuevo vídeo Nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!